¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde una de las emblemáticas avenidas de Cancún, la avenida Guayacán. Justo ayer se crearon 52 años de Cancún y hoy estamos en el capítulo 9 de Los Comentaristas. Me acompañan como siempre Pedro Noz de la revista Testimonio. Buenos días Martín, buenos días a todos en Cancún. Efectivamente estamos de fiesta, 52 años en Cancún. Cumplir en este emblemático lugar, un paradisiaco lugar y sobre todo hay una gran intervención en la posición política. ¿Qué es lo que vamos a tocar? Martín Vázquez de la revista. Hola, muy buenos días amigos. Gracias nuevamente por habernos aceptado y estar conectado en las redes sociales viendo el programa Los Comentaristas. 52 años se dice fácil. La creación de Cancún, Quintana Roo, el municipio más bien dicho de Benito Juárez. Fue algo bastante duro porque aquellas personas que vinieron y vivían en lo que es Puerto Juárez, donde realmente ahí es el crecimiento del municipio. Pasaron hambre, pasaron sed, no había energía eléctrica, que si los moscos, que en fin, sufrieron mucho para que hoy nosotros estemos gozando. Y también en ese crecimiento pues vinieron próximamente los candidatos a diputados, que si los presidentes municipales y el crecimiento de Cancún es lo que hoy tenemos. Y hablando de candidatos, vamos a tener una invitada especial hoy, a la licenciada Susy Hurtado, pero más adelante ya la vamos a presentar. Rey General de la Transición. Buenos días, Martín. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Mira, la Guayacán es una avenida que ha sido un detonante en cuestión de negocios y todo muy rápido, pero festejando los 52 años de Cancún, ayer hubo un evento muy importante en el Parque Las Palapas, que estuvo presente la candidata de Morena, cuyo evento fue así abastallador. Sí, sin duda, muchos candidatos tuvieron diferentes actividades a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, la candidata del PRI desayunó con los fundadores de Cancún, la asociación que existe. Así es. Y seguramente la que no estuvo en los festejos fue... Laura, Laura se encontró... Laura optó a ir a México a denunciar lo que está pasando en Quintanar Roo. ¿Qué opinión le merecen esa denuncia? Que no fue en Quintanar Roo, fue en la Ciudad de México. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues, en ayer una noticia igual que se interesa conocer, la candidata de la policía va por México, va por Quintanar Roo, Laura Fernández, se presenta en la Ciudad de México para hacer una denuncia pública en el momento, la va a hacer ante la Fiscalía, ante el INE, entonces comenta a ella de que sufrió una violencia de género, y presenta como evidencia, un audio que para lo personal no se distingue gran cosa. Y en otro, pues, denuncia al Niño Verde, denuncia al Niño Verde y denuncia a Mala de Sama, que en realidad ellos, pues, ayer no quisieron tocar el tema, porque para ellos dicen que es una estrategia más de ese grupo. ¿Qué opinión Martín? Pues, efectivamente, así se dio, y precisamente en la Ciudad de México. Esto me recuerda a aquellos políticos que no quieren nada con la prensa de Quintanar Roo, y que prefieren ir a buscar a los periodistas de México para que los tomen en cuenta, pero aquí fue algo que les salió el tiro por la culata, porque cuando llegó Laura Fernández a querer denunciar al Niño Verde y a Mala, a dar la queja a los medios, los medios se fueron sobre ella y le preguntaron y la cuestionaron en dónde estaban los 90 millones de pesos que hacen falta en Puerto Morelos. ¿Por qué no abonó ese dinero que los trabajadores se les contaba oportunamente? Las denuncias que hay en contra de ella se virtieron. Quedaron sorprendidos porque de acusadores pasaron a ser acusados. Qué lamentable a Laura Fernández, porque en poder de contacto policíaco hay un documento exclusivo, quiero que lo sepan donde ella lo manda a la Cámara pidiendo que el día 7 se va a volver a reinstalar para ser disputado otra vez. ¿Quién quiere entender que ya fue por hecho su derrota? La Cámara ya lo está reconociendo y el documento en un momento más lo vamos a subir a las redes sociales porque la verdad es interesante. ¡Vóvala! ¡Atacar! 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 Todos se van contra Mara, todos contra Mara porque es la puntera. Es la puntera, es la que tiene más, ya casi el 50% que la favorece como la candidata preferida para ocupar la gobernatura en el estado de Quintana Roo. Enrique, ¿son patadas de ahogado? Son patadas de ahogado, volvemos a lo mismo, a la guerra sucia. A ella le salió contraproducente a su conferencia en México, en vez de llegar a acusar salió acusada. Pero no solamente fue lo que pasó con el PRD y el PAN y de ellos, sino igual Mayuli le sigue el juego. Y en los mismos términos salieron peor y han bajado los puntos de ellos en el proceso electoral que no se ve, son patadas de ahogado de ellos, no saben ya qué hacer. Evidentemente, los ataques fueron primeros de la candidata Laura. Desde el primer minuto de su primer día de campaña, recordemos los videos promocionales atacando a Mara. Y ahora ella es la que va a demandar ataques de violencia de género. Qué contraproducente, ¿no? Definitivamente. Incluso pues, como en la bolsa de valores sube y baja, ayer, pues, sorprendentemente, las encuestadoras, el PAN, le tiran a Ben, este asunto, en vez de que abone a Laura, le perjudica grandemente, sacan una encuesta el día de ayer rápidamente, se hace una encuesta, donde ponen a Peck ya en como segundo lugar, como un 12% y porcentaje más. Entonces, esto implica que todos están pendientes de lo que está pasando en Quintana Roo, y cómo le puede ir incluso al PAN, si no sigue jugando, este, sí, sigue jugando el PAN, como hasta el momento lo está haciendo. La candidata al PRD está poniendo en dedicamento la estancia del PRD en Quintana Roo, porque de no lograr el 3%, así es. Adiós, perreré. Adiós, y gracias a Laura Fernández. Es como el rey mida. El rey mida todo lo que toca lo convierte en oro. Ella todo lo que toca lo convierte en inverso. Por no decir algo que, la verdad, estimados públicos merecen ese respeto. Laura Fernández ha pasado de partido en partido y va haciendo cada día menos de su carrera política un fiasco. El riesgo de señalamiento son sin tono y son y base política, solamente suponen que es el Niño Verde. Pero aparte la acusan de ratera. Suponen porque es una grabación que no está clara, una grabación que no se escucha bien, no sabe si es el Niño Verde o quién es o alguien de su equipo de ella. En la guerra sucia todo se vale y las patadas de ahogado son más que claras lo que están haciendo. Y yo no siento que le sirva la grabación para meter una demanda contra género al Niño Verde, porque no da el nombre ni nada. En primer lugar, fíjate que Laura Fernández no es perito en la materia para decir que es la voz del Niño Verde. Solo un perito puede determinar si es o no es. Pero ella no es perito, es candidata. Entonces ahí se está adelantando y podría ser contraproducente, porque ella puede ser la demandada por parte del Niño Verde. Porque allá también señala la alcaldesa de Puerto Morales de ser manipulada por el Niño Verde. Ahora, otra cosa, ella asegura tanto así, que de dónde agarró la grabación, o tiene un equipo de espionaje de Laura Fernández para poder tener esa grabación. Exactamente. Porque ella fue parte del Partido Verde. Y si ella asegura que esa es la voz del Niño Verde, es porque ellos hicieron la grabación. No me consta, pero ella lo está asegurando. Entonces ella que demuestre, ante la fiscalía, quién es el responsable de esa grabación. Sin duda alguna, ayer fue la noticia del día, fue que trascendió en todos los medios. Incluso, bien dice Pedro, la encuesta de inmediato que hició el grupo Pulse, bajó en picada y en lugar de ayudarla, está perjudicando. Pero no creen las encuestas, dijo en su rueda de prensa. Las encuestas no sirven, son pagadas. Pero si todo el tiempo ella iba en las encuestas arriba, cuando era candidata a presidente municipal por el Partido Verde, coloquista. Las vueltas que da la vida, ¿no? Hace un año ella, con las manos levantadas por el Partido Verde, hablando bien de Mara, y hoy día echando peces contra ella. ¿Qué vueltas da la vida? Qué rápido se les olvida, más bien dicho. La amistad, ¿no? Con el entero de esta, compadral de la amistad, ¿no? Que te curaron. Pero en política todo puede pasar. Es más fuerte el afán del poder. Que las ideologías. Exactamente. ¿Dónde anda el doctor Peche? Pues la última vez que lo vi... Andaba difamando por católicos. Creo que... Andaba por limones. Andaba por limones, viendo si podía acarrear un poco de gente allá, porque solamente allá le creen sus mentiras. En el sur. En el norte está muy difícil que pegue el doctor Peche, ¿no? Cada día va. Estuvo volanteando aquí en Cancún. Ah, cierto. Ayer estuvo volanteando en Mara Sistina. Sí, estuvo... Su equipo... Su equipo... Él ya no se puede asolear. Ah, bueno, exactamente. Sí, su equipo... Su equipo de... El doctor sabe las consecuencias del sol. Ok. Después de un golpe de calor. Un golpe de calor. Ok. Un golpe de calor. Muy bien, amigos. Vamos a tener una invitada en este momento que nos va a platicar un poco de su proyecto. de qué es lo que piensa hacer en ese distrito que le toca contender. Que, por cierto, todos los partidos van a contender de forma unitaria en ese partido. El único distrito, perdón, que es el distrito 2. Susana Hortada, por favor, acompáñenos. Vamos a dar un aplauso a Susana Hortado. Bienvenida a nuestro programa, Susana. Mucho gusto. Gracias, Martín. Sí, mucho gusto. Por favor. ¿Cómo estamos, Pedro? ¿Cómo estamos, corazoncito? Hola, ¿cómo estamos? Sí, por favor. Susi Hurtado es candidato al Partido Averde para el Distrito 2, en que ahí va a estar buena la competencia, Susi. Pero la experiencia puede ser la diferencia. Es correcto. 52 años de Cancún. ¿Qué significa para ti Cancún? Cancún para mí es lo más hermoso que pudo haber pasado en mi vida. Cancún, cuando yo llegué hace 29 años, me recibió con los brazos abiertos. Un Cancún que me duele y me duele mucho, que se esté yendo como si fuera... Ahora sí, el líquido vital, el agua. Porque si ustedes lo recuerdan, antes había una tremenda seguridad, donde nosotros dormíamos con las puertas abiertas, no pasaba nada. Estábamos muy tranquilos. Recuerdo que dejábamos los carros con las puertas abiertas, las llaves ahí, no pasaba nada. Hoy, todo mundo, la verdad, le duele y le duele mucho que nuestro Cancún se nos está yendo y se nos está yendo de la mano. Por eso, yo digo, tenemos que rescatarlo. Tenemos que rescatarlo toda la sociedad quintanarruense, toda la sociedad cancúnense, porque todos tenemos experiencias muy bonitas, ¿no? Claro, claro. Y yo tengo experiencias muy, muy bonitas. Aquí mi hijo creció. Recuerdo una de las maravillas más hermosas que, pues, la avenida, lo que es la avenida La Luna, la avenida La Cabá, era una avenida federal y pasaban por ahí los venaditos, los bambis, pasaban. Yo recuerdo mucho, alguna vez vi en estas áreas lo que es ahorita la Guayacán, había algunos tiguerillos que todavía corrían y en lo que era la avenida, o sea, lo principal, la zona hotelera, estaban los cangrejos azules, algo tan hermoso que hoy, perdón, ya no vivimos y ya no vemos nada en eso, y eso nos duele y nos duele mucho. Bien, Susana Hortado, una amiga de hace muchos años en el ámbito político, de verdad, es bueno reconocer su trayectoria, pero también es muy importante su experiencia, como dijo el amigo Masté, compañero. Susana, díganos usted, ¿cuál es su trayectoria política que tiene y qué va a hacer de llegar al proceso del Estado? Bueno, la verdad, si les dijera todo lo que he hecho, he sido de todo. Bueno, yo entré en mis inicios, ahora sí como servidora pública, o en ese entonces, lo que antes, hoy en la CEDARU, antes era INVICRO, yo entré como jefe de departamento ahí del área de administrativa, tuve cuatro años trabajando ahí, después me fui a una campaña con el ingeniero Lara, después de con el ingeniero Lara ganamos, me dan la oportunidad de ser directora de desarrollo económico en el ayuntamiento. Terminamos y nos vamos, ahora sí, nos corren, época de Magali, Magali nos dice, ahí te vas, y pues nos vamos. De ahí me rescata el licenciado Hendrix, se crea un área muy importante, que era la representación de la CEDARU, y represento en ese entonces seis municipios, y pues bueno, continuamos. Después me invitan a ser secretaria general del PRI en Benito Juárez, después de ser secretaria general del PRI nos vamos a la campaña de Félix González Cantor, gana Félix y me hacen directora de participación ciudadana en el Estado. Después cambio y nos vamos como subsecretaria de gobierno, subsecretaria de gobierno en la zona norte, de ahí termino y nos vamos a una campaña, una campaña muy fuerte, que fue la de Beto Borges, después de ser la campaña Beto Borges, soy la suplente y me voy como diputada federal, después de diputada federal de egreso y me hacen subsecretaria de desarrollo social, después de subsecretaria de desarrollo social, me lanzo como diputada, candidata a diputada local, ganamos como diputada local, posteriormente de ahí me doy un receso en mi casa de gestión y me invitan después a ser candidata al Senado por la alianza PRI-Verde Nueva Alianza y pues ahí hubieron cochinadas como se hace en la política y pues nos bajan. Después me invitan, la verdad honrosamente me invitan por parte de Morena a participar también a un distrito y ya estando caminando 10 días de campaña y nos bajan también por cochinadas de los propios partidos. Y hoy quiero decirles que después de esto me invitan a colaborar al, pues ahora sí, con el líder nacional, con un hombre que tiene bien puesto ahora sí la visión de qué es lo que tiene que hacer con el presidente Andrés López, digo Andrés Manuel López Obrador y me hacen delegada del estado, delegada de gobernación en el estado en Quintana Roo y pues bueno, tengo escasamente mes y medio, dos meses que renuncié como delegada de gobernación para lanzarme ahora a esta nueva, nuevo sueño y nuevo sueño porque yo quiero rescatar a mi Cancún y no estoy hoy como candidata a diputada por el distrito 2. Sí, fíjate que aquí no es bandera, aquí es lo que le duele a todos los ciudadanos y todo. Todos los Quintana Roo, la inseguridad que día a día ha crecido cada vez más. Si ustedes lo recuerdan, reitero, hace unos años todos podíamos salir con toda la libertad y no pasaba nada. Yo ayer precisamente caminando por Villa Sotós Paraíso se da una balacera a las 11 de la mañana, una balacera donde había una criatura que iba, una niña que iba en una bicicleta y le tocó un tiro. Esto, esto es lo que estamos viviendo día a día y que abanderarlo es abanderarlo pero con causa, no solamente agarrarlo como estandarte para ocupar una silla, sino agarrarlo con fuerza y tener mano dura en su momento cuando uno ya llegue a legislar. Porque es una pena, y lo digo, es una pena que los legisladores de hoy no hayan hecho absolutamente nada, una ley importante en el tema de seguridad cuando vemos que se nos está yendo nuestro Quintana Roo. Esto tenemos que agarrarlo y agarrarlo de adeberas con nuestras autoridades, con nuestros legisladores, ver precisamente cómo está el código penal, ver cómo podemos figurar con una ley de seguridad, ver cómo están nuestros policías, cómo están nuestros fiscales, cómo están, para que en conjunto con toda la sociedad, no solamente las autoridades, también nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad y todos de la mano, hablarnos para sacar adelante esta inseguridad que nos está pegando fuerte. Yo sí te puedo decir que ha sido un reclamo de toda la sociedad. Tú vas a donde tú vayas, a las zonas como se dice, a las zonas fifís, a las zonas del pueblo donde la gente está bien fregada, todo mundo te reclama y te dice mi principal, ahora sí, dolencia. Lo que más me duele es precisamente la inseguridad que estamos viviendo. Y hoy les puedo decir a todos, lo principal, nosotras las mujeres. Antes se escuchaba fuertemente que había inseguridad con todo mundo. Hoy la inseguridad está con nosotras las mujeres. ¿Cuándo se había escuchado tantas mujeres encostaladas? ¿Cuándo se había escuchado tantas mujeres que ya desaparecieron y que no las encuentran? Esto es el tema más fuerte. Hoy le está pegando a toda la familia. Ayer también, precisamente, ustedes ven el tema policíaco, veían lo que estaba pasando, que agarraron una, ahora sí, una vivienda de un grupo delictivo que se dedicaba a la trata y a la trata, precisamente, de los menores de edad. Esto es lo que tenemos que ir contrarrestando autoridades, legisladores y, desde luego, la sociedad aquí canaroíse. Susana, primero, bienvenida al programa. Tengo el placer de conocerte y saber que eres una gran luchadora social. Yo siempre quería preguntar qué piensas hacer en el tema de la ecología, el tema de los grupos vulnerables, el tema de la salud. ¿Qué propones, Susana? Mira, en el tema, pues ya hablamos del tema de la seguridad, voy a, son dos puntos muy importantes para ir, ahora sí, acotando los temas. En el tema de seguridad, mi propuesta es muy clara, es la propuesta del Verde Ecologista, es hacer en las zonas más afectadas, en donde está el verdadero pueblo, poner botones de pánico. Y, desde luego, cámaras de seguridad. No se vale que haya cámaras de seguridad, nada más en determinados lugares donde están los actos directivos más fuertes, ahí deben de ponerse las cámaras de seguridad. Ahí tenemos que volver otra vez a poner módulos de seguridad con policías ya bien evaluados, con policías que saben que van de la mano con la sociedad, que no son cómplices de la delincuencia. Por otro lado, en el tema del medio ambiente, nosotros estamos proponiendo hacer vivienda. Si ustedes lo recuerdan, la vivienda ha sido algo que nos ha afectado fuertemente, porque hoy por hoy, todas las familias vivimos crisis, porque nos hacen vivienda de 33 metros cuadrados. Esto, díganle, ahora sí yo me pongo a analizar, ¿quién puede vivir una familia de cuatro integrantes en 33 metros cuadrados? Aquí estamos proponiendo muy claro, vivienda, ahora sí que vaya amigable al medio ambiente, sin afectarlo, y una vivienda digna, donde pueda de alguna forma vivir una familia con los espacios que se requieran y abajo. ¿Por qué pasa esto? Las familias, los integrantes, no pueden vivir y agarran, ahora sí vivir en áreas amplias y toman lo que les dan su presupuesto de las instituciones fiduciarias y que les dan, como yo lo digo burdamente, unos huevitos, que los huevitos viven ahí. En el medio ambiente yo voy a ser muy clara, tenemos que rescatar ahora sí todo lo que nos hace falta y que se nos ha estado yendo. El tema de que se esté construyendo, pero que se construya con una debido orden, sin afectar nuestro medio ambiente, que es lo que nos está afectando fuertemente a todos los ciudadanos, porque se nos están acabando estas áreas preciosas, las áreas verdes. No tenemos áreas para que nuestros hijos se desarrollen en parques así burritos. Si tú vas a Villasotox, reitero, porque es en donde les duele más, están muy olvidados, no tienen áreas de recreación, no hay un área verde, todo es cemento, cemento, cemento. No hay un área bonita, verde, donde ellos puedan de alguna forma, los niños, correr tranquilamente. Hay que voltear a verlos. Hoy en día los niños, Susana, viven en un problema psicológico, andan muy serios, se les ve muy triste por el tipo de vivienda que tienen, que no tienen para dónde jalar, no tienen para dónde jalar. Entonces, esto es muy importante que ustedes, como el equipo, hagan algo por el pueblo, hagan algo por esa niñez, hagan algo por esa sociedad que tanto les está reclamando. Tocando el tema de la vivienda, tú sí que eres muy bueno, entonces, esto es un broco apuni, de que estas casas son pequeñas, son bonitos, y lo más triste, son impagables. Fíjate que, este distrito, eso, mira, este distrito, una de mis propuestas, que ya no nos compete a los diputados locales, sino que les compete precisamente a los federales, que yo sí voy a exhortar a los diputados federales a que revisen la ley inmobiliaria. No se vale, y bien lo decías, Pedro, son viviendas impagables, y que hoy, en mi distrito, es en el distrito donde están los desalojos más fuertes, donde la gente dejó de pagar porque se les pagaba, o les cobraban en UDIS. Cuando digan ustedes, ¿cuándo vamos de alguna forma a liquidar una vivienda? Cuando, esto es impagable, en UDIS cada vez la bolsa, ahora sí va subiendo y subiendo. Sube el dólar, sube el costo. Es correcto. Ese es un tema que se tiene que, de alguna forma, analizar y ver la ley inmobiliaria. Y comentabas, Enrique, el tema de la salud. El tema de la salud le estamos debiendo mucho al Estado, mucho, mucho, mucho a todos los ciudadanos en relación a la salud. ¿Qué propone Susana Hurtado y qué propone el Verde Ecologista? Algo muy claro. Hacer, precisamente, no lo que comentaba, lo que hace ratito escuché de una ciudadana que ustedes estaban hablando, que pretende llegar a un puesto, porque los ciudadanos, a la hora de ver, dicen, es más pancolonismo en el tema de la salud. Nosotros queremos hacer un seguro familiar que incluya, precisamente, también los medicamentos. ¿Por qué? Porque si tú vas al Seguro Social, o vas a LIS, o vas a algunas instituciones, te harán la atención médica. Pero lo más importante, amor, es, lo más importante son los medicamentos. Exactamente. Con la receta no te vas a curar. Con el papel no te curas. Con el papel no te curas. Hay que entregarles un seguro de servicios médicos, que toda la ciudadanía tenga la oportunidad, pero adicional, con medicamentos. Esa va a ser una de las propuestas que va a tener Sucio Hurtado llegando al Congreso. Hablar de Susana Hurtado en el intelecto de los ciudadanos, de los cincarroneses, hay un evento que se te recuerda siempre, la entrega de los bras y las sangas. Sucii, bra. Me gusta hacer recordar de esa manera. Fíjate que me gusta hacer recordar, te voy a decir cómo. Ponían ahí, Susana Hurtado tiene muchos calzones. Efectivamente. Susana Hurtado tiene bien puestos los calzones y trae muchos calzones. Porque se necesitan gente con calzones para poder contrarrestar toda la problemática que tenemos aquí en Quintana Roo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué decían? ¿Por qué da? Y a lo mejor puede haber una sorpresa. No lo sé. Y a lo mejor ahora como candidata puede darse, ¿no? Pero ¿saben qué, amores? Yo lo que les quiero decir. Susana Hurtado quiere llegar a la intimidad de todos los quintanarruenses. A la intimidad del Distrito 2. ¿Y cómo puede llegar a la intimidad del Distrito 2? Precisamente con su ropa interior. Porque hoy al caminar ese distrito que ya lo caminé, todo el mundo me recuerda y me dicen, Susi, ya no tengo bra. No, ya no tengo bra. Susi, hoy sí vas a dar. Y los maridos de las mujeres me dicen, Susi, te recuerdo. Y te recuerdo muy bien. Porque pasaron, pasé noches inolvidables con mi mujer. ¿Por qué? Porque dábamos ruta interior. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, Pedro. Gracias, Martín. Gracias. Amigos de Cancún Channel, amigos de Contacto Policíaco, de la revista Transición, de la revista Testimonios. Nosotros el próximo sábado a las 11 de mañana tenemos una cita con los comentaristas. Hasta el sábado. Muchas gracias.